Bueno, pues acompañar a la consejera y a los vecinos en esta visita es algo que nos preocupa desde el primer día que empezamos a, intentamos avanzar, avanzar porque, bueno, pues el plan que había, que se había lanzado y el estudio que se había hecho por parte de la sociedad de poder de casa, por FCC ámbito en aquel momento pues se ve frustrado desde el momento que no tenemos vertedero, que Cruz Chiquita no tiene la autorización o pierde la autorización por caducidad y por lo tanto, bueno, empezamos a plantearnos otras cosas porque tener que sacar, tener que agresar esos residuos, la cantidad y la disparidad de catalogación que pueden tener a vertederos de fuera de la comunidad autónoma de la región de Murcia pues pueden suponer un gasto tremendo, que este ayuntamiento no podría asumir. A partir de ahí nos planteamos otras opciones, que es caracterizar bien los terrenos, saber lo que hay en cada sitio y entonces, bueno, empezar con un plan que sirva para acopiar, si es que no lo permite, las diferentes instituciones acopiar en una parte de las parcelas un cierto residuo y otros residuos que sean menos contaminantes o que se puedan poner en otro sitio porque, bueno, pues que son perfectamente absorbibles por la naturaleza pues que puedan estar debajo de un parque, soterrados, obviamente, ¿no? Y, bueno, pues dejar la parte menos afectada o la parte que podamos limpiar para la promoción urbana. Entonces, creemos que se pueden avanzar en todos los sentidos, que no hay que hacer ni la selva negra ni hay que hacer la gran manzana, que, bueno, pues en el punto medio, en el equilibrio está la virtud. Estamos esperando, bueno, pues avanzar. El ayuntamiento sí tiene provisto un capítulo de dinero para el vallado. Recordar que del 100% de los terrenos, el 50% es de Solvia y el otro 50% va repartido en un 70% el ayuntamiento de Cartagena y un 30% la comunidad autónoma. Por lo tanto, la previsión del dinero, pues el ayuntamiento creemos que por nuestra parte la tenemos preparada para vallar la licuota parte que nos toca, que nos corresponda. Ahora falta que Solvia, supongo que sí, y que la comunidad autónoma, pues que, como todos sabemos, las administraciones no estamos sobradas en estos últimos tiempos de dinero, pues tengan ese dinero. De hecho, estamos intentando avanzar a ver si al final nos quedamos con los terrenos y podemos pagar la liquidación después de casa, lo que se debe, y la póliza que, pues nuestra parte el ayuntamiento ha pagado, pero que la comunidad autónoma todavía está ahí, no es achacable a nada. Es simplemente una falta de dinero, una falta económica que hay. Por lo tanto, bueno, pues encantado de trabajar con la Administración Superior, de trabajar con los vecinos porque nuestro interés es, bueno, pues descontaminar y poner esos suelos al servicio de los cartageneros tanto para uso residencial como mucho mejor también, pues para ese gran parque que en esa zona estamos demandando todos. ¿La Politécnica no estaba haciendo un estudio? Sí, pues eso digo, es la caracterización de esos terrenos, es la nueva caracterización de los terrenos, más exhaustiva que la anterior, al parecer, porque así lo hemos visto en el proyecto que trajo el profesor Ángel Fas, está catalogando los terrenos, está haciendo catas. En los próximos días nos va a presentar, bueno, la primera parte del estudio, pero todavía sin ser reculiente, y nos dicen que para el mes de mayo tendrá las conclusiones del estudio, tendrán caracterizados todos los terrenos y que ahí ya podremos partir a ver qué se puede hacer, dónde se pueden acopiar esos terrenos y qué se puede hacer con el resto del terreno no contaminado. Bueno, pues deben de suceder dos cosas. Primero, que cambiemos, y hay una propuesta que el consejero de Hacienda la tiene y que al parecer la han recogido con buenos ojos, y es que esos 800 y pico mil euros que debe la consejería, que debe la comunidad autónoma a la sociedad por de casa, se permutarían por los terrenos, excepto una parcela que se quedaría la comunidad autónoma adyacente al hospital de Santa Lucía, por si necesitan crecer, es normal también, ya es un hospital que depende de la comunidad autónoma y que esa reserva de terrenos la pueden tener ellos. Con esa suma, con ese sumatorio, estaríamos, caeríamos a la par. Pero claro, esto quiere decir que el ayuntamiento se hace cargo del 100% de la contaminación de ese 50% del terreno, pero ahí es donde podríamos tener, que no lo creo, porque ya hay voluntad por parte de la comunidad autónoma, pues de tener una exención, igual que se hizo con Forman, de hacer esa exención, porque los cartageneros no pueden pagar en el 2017 una contaminación que viene de los años 70, 80 y 90 y que porque alguien levantó el pie o porque todos miraron para otro lado, al final los que tenían que descontaminar no descontaminaron y ahora no le podemos cargar a las arcas municipales, es decir, en los bolsillos de todos los cartageneros, pues 10, 12, 14 millones de impuestos y de tasas por descontaminación, no sería lógico. Lo que tenemos que hacer es subsanar el problema, quitar la contaminación, dejar de perjudicar a los vecinos y avanzar. Bueno, hace escasamente unos días en la Asamblea Regional los vecinos de Londón solicitaron una reunión en la que estuviera como consejera de Medio Ambiente y desde luego me puse a su disposición para que esa reunión se celebrara aquí en Cartagena con la asistencia del alcalde, al que le agradezco que nos acompañe esta mañana, en definitiva para poner de manifiesto cuáles han sido los puntos más importantes que el Consejo de Seguridad Nuclear ha manifestado en su informe y explicarles cuáles fueron los puntos tratados en la reunión que técnicos de la Consejería de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental mantuvieron con el Consejo de Seguridad Nuclear. En definitiva, lo más destacable es que siempre que se mantenga el vallado en óptimas condiciones, ahora mismo no hay un peligro para los ciudadanos que viven en la zona de Londón. Lo que hay que valorar y estamos trabajando con el Ayuntamiento de Cartagena es el uso que se le va a dar a esos terrenos. En función del uso que finalmente el Ayuntamiento de Cartagena decida, será distinta la actuación. No es lo mismo un uso residencial y, por tanto, el proceso de descontaminación que habrá que abordar, que si el uso finalmente es un uso recreativo, un uso, por ejemplo, un jardín o cualquier tipo de uso en esa misma línea, que la descontaminación será un procedimiento distinto. En cualquier caso, sea cual sea el uso que finalmente el Ayuntamiento decida para estos terrenos, cualquier actuación irá previamente informada por el Consejo de Seguridad Nuclear, que nos da una garantía a todos y una tranquilidad a todos. Y eso es lo importante y es que nosotros también desde la consejería se ha hecho ya un requerimiento para que el vallado esté en perfectas condiciones. También los técnicos de la consejería en noviembre procedieron a realizar una visita para ver que no había ningún tipo de remoción en los terrenos, es decir, no había ningún tipo de movimiento y que todo seguía según lo estipulado por el propio Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros con muchas de las cosas no compartimos, o sea, nosotros el que se le dé un uso u otro al suelo es distinto a que se quite la mierda que hay allí. Después de 17 años yo creo que ya se le podía ver eso del problema. Aquí todo el mundo está mirando para otro lado y aquí no sabemos quién puso, porque no sabemos quién puso la gallina antes o el huevo. Esos terrenos están contaminados, esos terrenos tienen metales pesados, esos terrenos tienen fosfoyesos y esos terrenos lo que hay que hacer es descontaminarlos. ¿De quién es la culpa? De los vecinos no, de las que autorizaron a que esos terrenos estuvieran contaminados y no descontaminaran. Después de 17 años creo que tiempo ha tenido. Y tiene que ser ahora cuando los vecinos empezamos a movilizarnos, cuando todo el mundo empieza a moverse y decimos que va hasta allá. Entonces, lo primero que hay que hacer es catalogarlos como suelos contaminados que no están y que esos no somos los vecinos los que tenemos que decirlo, ahí están. Cartagena iba a ser pionera en descontaminación de los suelos contaminados en el año 2008. Bueno, el Consejo de Energía Nuclear hizo una ley para que fuese Cartagena pionera. Pues fíjate si ha sido pionera que hasta ahora no se ha movido un esparto. Entonces nosotros estábamos presionando al ayuntamiento, estábamos presionando a todo el mundo. Hemos ido a Europa, hemos ido a Madrid. Europa dice que como la contaminación de esos terrenos está antes del año 87, o sea, del 2007, que es competencia de los Estados miembros. Los Estados miembros le dicen que el Ministerio dice que es cosa de la comunidad, que son quienes tienen las competencias. Y la comunidad ahora está diciendo que según lo que diga el ayuntamiento, ¿qué va a hacer? Así hará. No, ahí hay que descontaminar. Y después ponga usted lo que quiera, un campo de fútbol o planta de pepino. Pero hay que descontaminarlo. Después veremos cómo se hace, de qué forma se hace. No seremos nosotros, serán los técnicos los que nos digan si se llevan la contaminación, si la entierran, qué es lo que hacen, si se hace un gran parque. Si todo eso son los técnicos, no somos nosotros. Lo que los vecinos queremos es respirar aire puro, que no lo estamos respirando. Ahí hay un alto índice de cáncer y no queremos ser alarmistas. Pero dicho por expertos, nosotros analizamos una maceta y nos da. Y ahora mismo el ayuntamiento ha encargado un estudio preliminar, que en mayo estará terminado. Ayer, casualmente, estuvimos hablando con Ángel Fáez, el encargado, y dice, bueno, son alarmantes. Y el Consejo de Energía Nuclear se va a meter con los fofolleros, no se va a meter con los metales pesados. Y ahí hay balsa de arsénico. Y ahí se ha falseado la documentación para que al final se dejara que esos terrenos estuvieran como están. Y hubo un compromiso que decían que, como se iban a comprometer a descontaminarlos, no hacía falta declararlos. Pero lo cierto y verdad es que se pueden declarar. Y no hace falta incluso que, pues, de casa se disuelva. No, 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 se pueden descontaminar ya. Había dado cuenta que hay terrenos, metales pesados, y dicho en una reunión que tuvimos, que el momento que se manifestara que hay metales que no estaban, el proyecto que presentaron no valía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.